Continuamos con una casetilla de prensa que viene desde el centro de la tercera edad de Abuelos Rosaleños. Comunica que el próximo 25 de mayo celebra el Día de la Patria con un chocolate, té y entretenimientos. Y mucha alegría como lo remarcan en el comunicado. El lugar de encuentro será en Pueyrredón 215 a las 15.30 horas. El valor de la entrada se fijó en 50 pesos y se pueden retirar en la sede de martes y viernes de 9 a 12. Bueno, continuamos con fentejos por el Día de la Patria, pero esta vez viene de la mano de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Ellos lo remarcan como una fiesta criolla en el predio de la Fisna el próximo sábado 25 y domingo 26. Nos comunica y nos da más detalles acerca de este evento la secretaria administrativa Janina Rodríguez. Con mucha expectativa. Hemos estado hace más de un mes ya preparando lo que se viene para el 25 y 26 de mayo en la Fisna. Lo hemos catalogado como un evento criollo porque hemos unido a varias instituciones y unos cuantos eventos para poder tener la concurrencia de gente que deseamos y los que está expectante, ¿no? Así es. Así que, bueno, el evento que vamos a realizar va a comenzar el sábado 25. Va a haber, bueno, venta de comidas típicas. Van a estar los residentes con sus empanadas. Bomberos va a tener un puesto de choripanes empanadas. Va a haber feria de artesanos. Vamos a tener una muestra del Museo de Infantería Marina. Los perros de guerra van a participar con una exposición. Y en el escenario, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener una importante cantidad de grupos de punta alta, desde, por supuesto, la parte folclórica, también solistas. Comidas con mucha expectativa, como te decía, para tener una jornada arrancando el 25. Expectante de, bueno, a la última hora de la noche vamos a sortear el clásico Chancho Móvil, que también se va a estar vendiendo ahí. Para pasar al 26 con las Destrezas Criollas. Todo el día abocado a las Destrezas Criollas. Y al puesto de asador que va a poner bomberos como el año pasado, con, bueno, con la carne y la venta de cantinas y todos los espectáculos, ¿no? Esto se realizará en la Fisna. Así es, en la Fisna la estamos acondicionando. O sea, queremos un poco también desde la institución poder volver a sacar la Fisna adelante, lo que fue en su momento. Así que hemos invitado a los comerciantes a participar con estanes. Y sí, vamos a realizar la Fisna. Vamos a estar arrancando el 25 a eso de las 10 de la mañana, hasta continuar al atardecer. Y el 26 a las 9 de la mañana, que empiezan las Destrezas Criollas. Y, bueno, por supuesto, al mediodía el asador, ¿no? Seguramente a lo largo de la semana se estarán acercando a los feriantes, ¿no? Que quieran poner su puesto. Así es, la invitación que se hizo por los medios también fue que para la Feria de Artesanos, que vamos a realizar, que es bastante clásica también en Bomberos, se acerquen al cuartel, aquellos que quieran exponer sus artesanías, como hacemos siempre, ¿no? En esta oportunidad los hemos invitado a, incluso a comerciantes también, y, bueno, mostrar un poco de las cosas que hay en Punta Alta y pasar dos días todos juntos. Este es uno de los eventos más importantes, ¿no? Que tiene Bomberos conjuntamente con los Corsos, ¿no? Justamente este año, en cuanto a la organización. Así es, sí. Sí, bien decías vos. El año pasado fue un solo día. Y este año, ya a principios de abril, empezamos a gestar esta idea que es importante en cuanto a que hay una inversión de dinero. Y, bueno, esperamos tanto que el día nos acompañe como la gente. Pero sí, es mucha organización. Tenemos muchísimo apoyo también de los comerciantes porque hay cosas que recibimos en donación. Si no, sería difícil poder llevar adelante esto. Y, bueno, la participación de la gente que nunca nos falla. Desde el chancho móvil hasta compartir la tarde porque, si bien no hay entrada, esto es libre y gratuito, también van a estar los chicos de Perros Nómades organizando la mateada. O sea, la idea es poder llenar de puntaltenses la fisna y, como bien decías vos, que la organización valga la pena y, bueno, contar con toda la gente, ¿no? Porque es importante, ¿no?, que organizan este evento seguramente para recaudar fondos para el largo del año. Exactamente. Ahí está nuestro... El objetivo es organización de este tipo de eventos para recaudar fondos. O sea, la Comisión de Damas hace sus chocolates. Ahora van a hacer también una mesa dulce también en la fisna. El objetivo principal es ese. Por eso organiza bomberos. Es poder recaudar fondos para lo que sigan siendo los gastos del año y ayudar a la Comisión Directiva con los gastos que haya para este año. Invitamos nuevamente a la gente cuándo se pueden acercar y qué días. Así es. Los eventos van a empezar 25 y 26 de mayo. El 25 a las 10 de la mañana. Los que quieren ver los espectáculos es a las 2, pero pueden acercarse antes, que es la idea, compartir un choripán, comer empanadas, vamos a poner lugar para sentarse y comer, mirar los artesanos, comprar algún que otro numerito del chancho móvil. Y el día 26, las destrezas criollas, que hay mucha convocatoria de gente, a partir de las 9 de la mañana y al mediodía, el clásico asador criollo de los bomberos con la carnecita ahí para poder comprarla.